MÚSICA 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 Hey, ¿qué pasa, players? ¿qué tal? ¿cómo está la people? Estamos de camino a Terra Mítica, ¿vale? Vais a tener todo el contenido, como siempre, como todos los blogs Aunque las reacciones no se oigan muy bien Debido a que estoy grabando con la GoPro Grabaré todo lo que pueda Estamos en este autobús, básicamente toda la ESO Y nada, vamos para allá Hasta ahora MÚSICA 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 Desde la barriga Y nos vamos a cagar en todo Espero que lo disfrutéis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video